Bienvenidos al canal de renovación espiritual hoy. Una vez más, Dios nos trae un mensaje precioso. Hoy, querido hijo, en medio de la agitación de tu vida, percibo que en muchas ocasiones mis mensajes no reciben la atención que merecen. Observo que a veces sólo me buscas en momentos de tristeza, olvidando que también merezco ser invocado en momentos de gratitud. No me llames en vano, hijo mío. Estoy presente incluso cuando otros te han dado la espalda. No obstante, muchos continúan dejando mis mensajes a medias, incluso cuando se repiten día tras día. Hoy, elijo el silencio. Quizás así puedan escucharme con la debida atención. A pesar de tus temores, estaré a tu lado en cada paso, guiándote a través de las sombras más densas. Permaneceré cerca cuando te vuelvas a la oración, y responderé de formas que superarán tus expectativas, tal como prometí en mi palabra. Soy Dios, el único ser real, el creador del universo y de todo lo que existe en él. Tú, hijo, eres una parte esencial de mi esencia, al igual que todos los demás están entrelazados en las vidas unos de otros, como estrellas en un cielo despejado o notas en una hermosa melodía. La ley inmutable de causa y efecto rige a cada uno de ustedes. Esta ley declara que cada hijo mío tiene un impacto en el otro en el camino de la vida. Si causas dolor a tus semejantes, serás tocado por ese mismo dolor. Tus creencias carecerán de significado sin las consecuencias de tus acciones, porque todo sería mera casualidad o coincidencia. Pero yo actúo en la justicia de las cosas, nada ocurre por accidente. Hijo mío, soy la luminosidad que guía a aquellos que me siguen en la vida. No caminarán en la oscuridad, pues serán iluminados por la llama de la vida. Si compartes esta visión divina, déjame saberlo con un me gusta en este vídeo. La forma en que Dios se comunica con nosotros es algo excepcional. Esto demuestra que ya hemos sido perdonados por nuestros errores y que él nos acoge como miembros de su familia. Sin embargo, es esencial que creamos esto de todo corazón y vivamos de acuerdo con esta verdad a lo largo de nuestro viaje. Querido amigo, en la Biblia encontrarás una cálida invitación para acercarte a él, permitiendo que su amor divino encuentre morada en tu ser. Deseo compartir contigo este profundo amor para que puedas comprender tu propia esencia de manera más profunda, sintiéndote amado y cuidado, y entregándote a su servicio con todo tu corazón. Querido hijo, mi deseo es que puedas experimentar todo el amor infinito que tengo por ti. Recuerda que soy tu creador y anhelo que siempre estés cerca de mi luz. No soy una figura distante presente solo en los cielos o en un libro sagrado. En realidad, estoy aquí contigo en este mismo momento, a tu lado, y mi presencia se extiende por todo el universo. Aspiro a ser tu mejor amigo, tu compañero constante en el viaje de la vida. Quiero guiarte hacia una vida llena de alegría y realización. Te confío una tarea única, ser mi embajador, enseñar a otros cómo vivir de la manera que yo deseo. Esta responsabilidad es tuya, pues deseo que descubras más sobre ti mismo, entiendas el verdadero significado del crecimiento personal y sepas cómo llevar una vida plena. Confío en ti, querido hijo, por eso te he dado esta responsabilidad. Deseo que puedas distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, comprendas las consecuencias de tus elecciones y entiendas el impacto de tus intenciones más profundas en tu búsqueda de la sabiduría. Anhelo que descubras una comprensión más profunda y tomes decisiones más acertadas para el futuro. Eres aquel que fue creado con un propósito especial, el señor del tiempo y el espacio en relación contigo. He provisto todo lo que necesitas para vivir bien en este mundo. La vida es un regalo valioso y depende de ti usarlo de la mejor manera posible, honrando el propósito por el cual fue creado. Descubrir el potencial de tu comprensión e inteligencia es la clave para seguir el curso del destino. Cada uno de ustedes es parte de un plan mayor y no necesita temer este camino. Querido hijo, el viaje que enfrentas es único para ti, diferente de lo que podrías anticipar. Sin embargo, todo encajará al final, incluso cuando el camino parezca incierto. Hay un plan especial para cada uno de ustedes, creado con cuidado y propósito. Ustedes fueron moldeados por mí con cariño, destinados a realizar cosas asombrosas. Su misión es amar, servir y dejar un impacto en este mundo como hijos y seguidores. El crecimiento y la madurez son parte de este viaje, preparándolos para la eternidad. Durante su estadía aquí, enfrentarán desafíos y momentos de reflexión. No importa cuán difíciles sean estas pruebas, recuerden siempre que estoy guiando el camino de sus vidas. Basta con escuchar mi voz interior, pues soy el creador, el observador y el padre amoroso. Mi deseo es que encuentren felicidad y paz en sus relaciones con los demás, consigo mismos y conmigo. El objetivo es vivir una vida plena, tanto en la tierra como en el plano espiritual. Explorar más sobre quién soy ampliará el amor que sienten por mí, y esto conducirá a una vida armoniosa en la que sientan mi presencia constantemente. El peso de los errores que cometan será aliviado al abrir sus ojos a la verdad, que revela el inmenso cariño que tengo por cada uno de ustedes, queridos hijos. Mi deseo es que comprendan por qué elegí y planifiqué su salvación. Su lugar en el cielo está asegurado gracias al sacrificio de mi hijo Jesucristo, quien es su salvador. Sin embargo, antes de entrar en el paraíso junto a mí, deben buscar la santidad, vivir y practicar el amor mutuo con fervor. Entiendo que no siempre compartirán las mismas visiones que sus prójimos, e incluso podrían estar en desacuerdo y entrar en conflicto ocasionalmente. Sin embargo, sepan que mi amor permanece firme y eterno, superando cualquier desafío. Los amo incondicionalmente, después de todo, son mis hijos, creados con extremo cariño y cuidado. Comenta, amo a Dios incondicionalmente, si sientes el amor de Dios en tu vida. Ustedes son elegidos por Dios. Él es el Padre y el Creador de todo, incluyendo a cada uno de ustedes. Cuando los creó, les otorgó un nombre sagrado que representa la singularidad de su creación. Manténganse siempre conscientes de su conexión con el Padre Celestial y de su profundo compromiso con ustedes. El nombre que se les ha dado es sagrado e intocado. Es un vínculo directo con nuestro Padre, y ni siquiera los más audaces pueden alterarlo o distorsionarlo. Solo Dios posee ese poder. Intentar hacerlo sería faltar al respeto a la misma ley que defendemos. Ese nombre es un lazo con el Dios del amor, la fuente de todo lo hermoso y bueno. Él desea compartir ese amor con nosotros, pero para recibirlo, debemos liberarnos de lo que nos aleja de él. Esa es la esencia del mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Para abrazar la aceptación divina, debemos servir a todos, abrazando la humildad. Si queremos comprender la esencia del amor, debemos mirar a nuestro corazón y reflexionar sobre cómo tratamos a quienes nos rodean. A veces, incluso los corazones más puros pueden no comprender completamente el verdadero amor. Con el tiempo, querido hijo, aprenderás que solo el bien proviene de mí, mientras que el mal surge de los corazones humanos. He revelado esta verdad en numerosas ocasiones, y perdóname si a veces no comprenden el impacto de sus acciones. Soy el principio y el fin, la raíz de todas las cosas, el fundamento de tu comprensión de quién eres y cuál es el propósito de la vida. Soy el reflejo de lo que deseas llegar a ser, ya sea como hijo o hija, esposo o esposa, madre o padre. Mis palabras trascienden el discurso vacío, testifican de cómo vives la vida y de lo que realmente importa para la eternidad. Aunque el mundo pueda parecer caótico y cada día un desafío, debes saber que ya he vencido todo eso. Ustedes son los protagonistas del cambio en sus propias vidas. Tengan la certeza de que al tomar decisiones acertadas, la mano divina los guiará y sigan su propósito con firmeza. Dios derramará bendiciones sin medida sobre ustedes, cumpliendo los anhelos de su corazón. He sido bendecido con diversas oportunidades para expresar mi amor y mi deseo de servir. Aunque siempre estoy aprendiendo a aprovecharlas al máximo, estoy comprometido a hacerlo ahora para que Dios sea honrado tanto en mi vida como en mi labor. Querido hijo, sé de tus oraciones por una nueva oportunidad laboral, y es con alegría que comparto lo que escucho. Debes saber que cada palabra que pronuncias es escuchada. Hijo mío, siempre estoy respondiendo a ti, incluso en este momento. No es más que necesario que estés siempre dispuesto a sintonizarte con mi voz, a escucharme en cada instante. Pronto, se avecina una oportunidad magnífica en tu camino, una que te permitirá servirme de maneras que jamás hubieras imaginado. Mi corazón se llena de regocijo ante tu fe inquebrantable y dedicación sincera, y anhelo bendecirte aún más de lo que ya has sido bendecido. Ábrete completamente hacia mí, querido hijo. Si verdaderamente crees en las promesas de Dios, te invito a dejar un comentario que proclame tu creencia. Siempre ten presente que confiar en el plan divino y entregarte a él son las claves para una vida repleta de significado y plenitud. Ten confianza en ti mismo, ya que eres un instrumento valioso en manos de Dios, capaz de lograr hazañas grandiosas. Dios anhela que encuentres la felicidad y la satisfacción en este nuevo camino. Así que, permítete entregarte por completo a él. Ha llegado el momento de reducir la velocidad, de abandonar la búsqueda incesante y permitirte relajarte. Tómate un momento para respirar profundamente y saborear la esencia misma de la vida. Imagina la vida como una noria que transforma tus sueños más grandes en realidades palpables, haciéndolos crecer y mejorar aún más. Sin embargo, llega el instante en que ese sueño se cumple y es necesario bajarse de esa noria antes de que agote su giro. Así que, déjate de luchas innecesarias y permítete simplemente vivir el momento presente. A lo largo de tu travesía, es probable que te hayas enfrentado a diversas incertidumbres. Pero, ten en cuenta que creer ha sido siempre el mayor desafío, ya que la fe demanda determinación y confianza en algo más grande que uno mismo. Y en esto, querido hijo, mi corazón está comprometido a fortalecer aún más nuestra conexión. Te pido tu confianza y te invito a depositar tu fe en mí y en el plan que he trazado para tu jornada. La elección está en tus manos, continuar por el mismo camino de siempre o decir, sí, confiando en que tengo maravillas reservadas para ti a lo largo de este camino. Mi deseo es transformar tu vida de las sombras a la luz, de la muerte a la vida y de la confusión a la claridad. Anhelo verte viviendo para mí y para mi reino, colocándome en primer lugar en tu corazón. Estoy aquí para guiar tus pasos, moldeándote cada día más a mi imagen y semejanza. Si estás dispuesto a aceptar esta invitación, comenta, sí, acepto, recibo y agradezco. Dios desea liberarte del peso del pecado, permitiéndote dar forma a tu vida de maneras magníficas que enaltezcan su grandeza y honren a toda la humanidad. Dios nunca impone su presencia a nadie, sino que invita a todos aquellos que tienen el don de la elección, otorgado por su amado Padre, a conectarse con Él a través de la fe en Jesucristo, quien sacrificó todo en la cruz. Es una inmensa alegría tenerte aquí, y quiero que sepas que Dios ha reservado un lugar especial en el reino celestial exclusivamente para ti. Cuanto más nos permitamos ser canales de Dios, más revelaciones recibiremos de Él. Cuando dejamos a un lado nuestros propios planes y nos entregamos por completo a Él, escuchamos su voz con mayor claridad. Hablar con Dios requiere buscarlo sinceramente, compartir nuestros deseos y anhelos con Él, confiando en que responderá en el momento y de la manera que sea mejor para nosotros. En esta travesía de fe, no debemos preocuparnos por la opinión de los demás. En lugar de ello, debemos enfocarnos en el crecimiento de nuestra fe y en la guía divina que guía nuestras vidas. Toma el coraje de compartir la verdad sin temor. Dios es perfecto, pero también es comprensivo con nuestras imperfecciones. No obstante, tú no eres una imperfección, eres una creación valiosa de Dios. Hoy es el día para brillar intensamente, estar plenamente presente y hacer lo que se necesita, no sólo lo que se desea. Siéntete completo y suficiente aquí y ahora, porque eres amado por Dios. Aunque a veces dudemos del amor de otros o incluso de nosotros mismos, es normal cuestionar si somos lo suficientemente buenos, inteligentes, honestos y amados. Sin embargo, Dios quiere que comprendamos que nuestro valor no está ligado a cosas materiales ni a la aprobación de otros. Nuestro verdadero valor radica en nuestra capacidad para amar y servir al prójimo, en nuestra búsqueda constante de amor en lo más profundo de nuestro ser. Esto es un regalo divino, y fuiste creado con este valor y dignidad intrínsecos gracias al inmenso amor que Jesús siente por ti. Hoy es el día para recordar nuestra identidad cristiana como hijos de Dios, cuyas raíces se hunden en su amor por nosotros. No ignoraré tu existencia, no se trata de descartar a las personas, sino de valorar quién eres. El mundo está repleto de personas que luchan por construir un nombre para sí mismas, pero en ocasiones pierden el verdadero significado de su búsqueda. Están tan enfocadas en sí mismas que pierden de vista la realidad que las rodea, tan absortas en sus ambiciones que pasan por alto lo que está justo frente a sus ojos. Actuar sin entender el propósito divino para tu vida es un error. Es esencial estar dispuesto a seguir la dirección de Dios y confiar en Él, dejando a un lado nuestras propias voluntades y las influencias externas. Es fácil perderse en nuestras propias vidas y descuidar lo importante, como la conexión con Dios y la práctica del bien. Sin embargo, si verdaderamente aspiramos a la felicidad en este camino, debemos mirar más allá de nosotros mismos. Solo tenemos una vida para vivir, y Dios no quiere que simplemente existamos en su presencia, sino que dejemos una marca positiva en la vida de los demás. Él desea que seamos aquellos que actúan en beneficio del prójimo, no sólo para satisfacer nuestras propias necesidades. Es esencial que el mundo experimente el amor de Dios para que la felicidad prevalezca y la tristeza se desvanezca. Entiendo que eres alguien con un corazón generoso, alguien que se preocupa sinceramente por los demás. Comprendo también que enfrentas desafíos y situaciones difíciles en tu vida, situaciones que pueden parecer abrumadoras. Sin embargo, debes saber que posees la capacidad de superar todo ello con resiliencia y fe. Quiero compartir cómo la presencia divina puede manifestarse cuando enfrentamos desafíos, brindándonos apoyo incluso cuando todo parece estar fuera de control. Incluso en los momentos de adversidad, Dios permanece a tu lado, obrando en todas las circunstancias en el momento oportuno y perfecto. Si estás de acuerdo con esta verdad, por favor, déjame ver el número 111 en tus comentarios, como símbolo de tu conexión en la oración. Eres poseedor del don del libre albedrío, lo que te permite tomar decisiones y elegir obedecer o no. Si optas por la elección correcta, te aseguro que trabajaré incansablemente para tu bienestar. Mi creencia es que tu presencia en este mundo tiene un propósito significativo, que va más allá de tus acciones cotidianas, es el hecho de ser una persona excepcional en sí misma. Aunque el futuro puede parecer incierto en ocasiones, confía en que Dios tiene un plan especial para tu vida. Este plan trasciende la búsqueda de la felicidad terrenal, ya que Él aspira a colmar todas tus necesidades y transformar tus aspiraciones más profundas en una realidad tangible. Dios anhela apoyarte en la consecución de tus metas y sueños, siempre y cuando confíes en Él y sigas sus enseñanzas. Recuerda que su búsqueda principal es tu bienestar, y no te expondrá a peligros ni mal alguno, pues su amor por ti es inmenso e incondicional. Su deseo es que lo conozcas íntimamente y que sirvas con todo tu corazón, estableciendo una conexión genuina. Dios proclama ser el soberano de los destinos, el que ejerce control sobre tu vida. Él renueva todas las cosas y anhela tu libertad, tu capacidad de expresión y la persecución de tus sueños más profundos. Mi anhelo es que experimentes la plenitud en cada etapa de tu jornada terrenal. Es posible que en algunos momentos sientas que es demasiado tarde para buscar ayuda, que enfrentas tormentas de problemas y desesperación. Sin embargo, ten la certeza de que Dios está adelante de ti, extendiendo su mano amorosa para sanar tu corazón y aliviar tus cargas. Si hasta ahora la presencia de Dios no ha ocupado un lugar central en tu vida, quizás es tiempo de reevaluar esa relación. Si sientes que algo ha interferido en esa conexión, tal vez sea necesario examinar tanto aspectos internos como influencias externas. Puede ser que consejos equivocados o decisiones tomadas por influencias externas hayan alejado a Dios de tu vida. No hay atajos para la curación del corazón, pero podemos mirar hacia Dios para redirigir nuestra perspectiva y encontrar alegría en cada paso de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, hagamos una oración final a nuestro Padre Celestial, para que las vendas caigan de nuestros ojos y podamos finalmente, con fe sincera y corazones humildes, sanarnos de todo aquello que nos impide estar en comunión con Él. Hagamos esta oración durante tres días con confianza y fe, observando la transformación milagrosa que ocurrirá tanto en nuestro interior como a nuestro alrededor en todos los aspectos. Oremos, Padre Celestial, en tu presencia comparezco hoy, buscando una curación completa que abarque mi ser en su totalidad, cuerpo, alma y mente. Así como leemos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 10 al 12, reconozco que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. Proclamo humildemente mi necesidad de tu compasión y perdón. Te ruego que me restaures y sanes de manera asombrosa, de manera que todos los que me rodean queden maravillados por tu obra en mí. Agradezco por el precio que pagaste por mi salud y bienestar. Creo que la enfermedad no es parte de mi destino. Permíteme sentir el toque suave y compasivo de tus manos, liberándome de cualquier influencia negativa que intente afectar mi cuerpo y mente. En el poderoso nombre de Jesús, ordeno que todo espíritu no deseado se aleje de mí inmediatamente. Que cualquier semilla de mal que haya sido sembrada en mi vida sea erradicada por completo. Que el fuego del Espíritu Santo recorra todo mi ser, desde mis pies hasta la cima de mi cabeza, eliminando cualquier rastro de enfermedad. Derrama sobre mí el aceite de tu curación instantánea, que fluirá como un bálsamo restaurador en cada rincón de mi ser. Con confianza en tu palabra, fijo mi mirada en tu promesa. Inspirado por Isaías 58, tengo la certeza de que la luz brillará en mi vida como la luna y la curación se manifestará de manera rápida y extraordinaria. Me entrego completamente a ti, encontrando una paz incomparable en tu presencia. Eres mi refugio y mi fortaleza. La justicia irá delante de ti mientras la gloria del Señor me envuelve. Que tus manos toquen mi ser, trayendo una curación veloz. No deseo abandonar tu presencia de la misma manera en que entré. Líbrame de todo dolor y angustia, llenando mi corazón quebrantado con una alegría renovada. Recuerdo las palabras de Jeremías 30, 17, donde declaraste, te restauraré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Aunque me siente insignificante, reconozco que eres capaz de conmoverme. Señor, por favor, mira mi situación y entrégame una curación rápida. Líbrame de cualquier cautiverio espiritual. Nutre mi cuerpo, alma y mente con tu curación, Señor Jesús. Hoy me acerco a ti en busca de tus manos sanadoras en mi vida. Creo firmemente que contigo todo es posible. Te imploro que envuelvas mi corazón, renovando mi mente, cuerpo y alma. Eres la fuente inagotable de alegría en la vida. Dame la fuerza para seguir el camino que has trazado para mí. Concédeme sabiduría y gracia para reconocer a aquellos que has puesto en mi vida para ayudarme a avanzar. Anhelo tu curación y gracia como un bálsamo celestial que me rodee. Suplico por una restauración consciente de mi limitación para lidiar sólo con esta situación. Pido disculpas sinceras por haber buscado ayuda en múltiples direcciones, cuando la verdadera curación y asistencia dependen principalmente de tu presencia. Imploro tu curación y gracia que abarque en todos los aspectos de mi existencia. Con serenidad, te agradezco, porque sé que eres capaz de hacer mucho más de lo que puedo imaginar. Que tus acciones de restauración y redención se manifiesten, transformando dificultades y batallas en gloria para ti. Confío en tu poder de curación por mis queridos amigos y familiares que enfrentan momentos de desesperación. Imploro que inicies una obra poderosa en sus vidas, rodeándolos de paz y fuerza sobrenatural. Inspira en ellos la fe para creer en todas las posibilidades en tu presencia. Protégenos de las mentiras y artimañas de Satanás, y permite que tu curación milagrosa se revele en nuestras vidas. Ahora, frente a ti, oh Dios divino, aparezco con una anticipación indescriptible. Mi corazón anhela tu presencia, deseando ser elevado de las sombras de la oscuridad para que tú reveles el camino. En tus palabras encontramos la promesa de curación para todas las enfermedades y el regalo de la vida eterna para aquellos que depositan su confianza en ti. Hoy, en medio de este espacio de oración, te invoco. Señor, en los días oscuros, a veces me siento herido, traicionado y desamparado. Eres el gran sanador, aquel que lleva nuestras cargas, ilumina nuestros caminos e infunde esperanza en medio de la oscuridad. Dios Todopoderoso, ayúdame a recordar que siempre puedo acudir a ti cuando la angustia me oprima. Quiero rendirme a tu sabiduría, tu poder y tu compasión. Reconozco mi propia limitación y sé que eres el soberano del universo, donde todas las cosas son posibles en tu presencia. Dame la fuerza y la voluntad para someterme a ti, buscando siempre tu guía. Estoy consciente de que la esencia de la curación, la restauración y el crecimiento radica en ti. Tus páginas sagradas narran historias de curaciones milagrosas y resurrecciones de los muertos. Mi creencia es firme en que tu poder es eterno y deposito mi confianza en tu curación. A medida que despierto el poder curativo que habita en mí, permito que el Espíritu Santo se disipe y fluya. En el nombre de Jesús, me abro a tu magnífica fuerza, permitiendo que descienda sobre mí. Reconozco que mi ser es un templo sagrado, un lugar donde tú moras. Con cada latido de mi corazón, siento tu presencia y tu amor. Con cada respiración que tomo, sé que tú estás conmigo, sosteniéndome en medio de la adversidad. Hoy, abro las puertas de mi ser para que la vida fluya abundantemente. Que tu curación, oh Señor, penetre cada célula de mi cuerpo, cada pensamiento de mi mente y cada sentimiento de mi alma. Con confianza inquebrantable, proclamo que estoy libre de todo dolor, ansiedad y debilidad. Tu poder, Señor, es la fuerza que fluye en mí, la energía que me rodea y la luz que ilumina mi camino. Estoy sanado por tu amor y gracia, y en tu presencia encuentro la plenitud de la vida. Amén.